Gente, como andan aquí haciendo un video de los avances que vamos haciendo en la Ford 1965 que al parecer ya casi termino de construir todo lo que... el piso pues, ahí se alcanza a ver más o menos de aquí como está, pues ya en una línea ya no se ve como antes que estaba todo puñado estos días por acá en la comarca son días de lluvia, ya llovió y ya se me oxidó que es algo que todos los que hacemos por reparaciones en lámina nos cae gordo de madre que nos pasan este tipo de cosas pero pues obviamente hay químicos para desoxidar, hay lija, agua, jabón, hay mil y un cosas para desoxidar pero pues bueno, ya mañana creo que ya mañana termino, ya fondeo bien y lo voy a poner resanador en los detalles que me hayan quedado les muestro un poquito pues de cómo va la cosa acá se acuerdan que les había dicho que tenía un problema, pues bueno ahí le hice un parche si se alcanza a ver el parche que hice, ahí está, ahí está el parche traté de seguir la línea lo mejor que pude porque aquí tenía como un choque, tenía un golpe y luego ese choque como que le había perjudicado aquí a la parte donde va la bisagra de la tapa entonces también ahí hice un parche, ahí se alcanza a ver mi parche y por acá pues tiene más y más detalles aquí traté de parchar lo mejor que pude unos agujeros que tenía de lo que nosotros le llamamos puñeta y aquí tenía como una quebrada también la soldé y lo que tenía unos agujeros de otros puñetazos también los soldé y total traté de remediar lo mejor que pude el esquinero porque si me sigo encuerando la camioneta puedo encuerar todo el costado y seguir sacando detalles pero voy a tratar de desentrarme a acabar la camioneta porque la camioneta me dieron más o menos que será como 15 o 20 días para terminarla y pues tengo que apurarme porque va a haber un evento por ahí en Durango y la quieren llevar al evento y ya se está ocupando la camioneta como les digo acá se me oxidó, pues necesito hacer limpieza y volver a resanar el pedazo de ese de la soquetera igual acá pero en general ya está construida la cama donde van a sentar las maderas y por acá por adentro le volví a hacer como los pues como los descansos donde va en el chasis precisamente y acá también hice el otro descanso donde va en el chasis aquí está lo que les había dicho del escalón de donde va la madera porque esta madera que tengo acá precisamente pues ya viene a cubrir el hueco el espacio ya viene a quedar aquí este es el plan pues que quede al ras se supone ese es el plan entonces este obviamente tengo que modificar las maderas de otra manera porque ya no van a a quedar como estaban entonces pues bueno aquí tuve que hacer dos partes dos piezas estos te van quedando experiencias de este tipo de trabajo porque en realidad así debería de quedar en dos piezas porque se supone que iba a aprovechar el cargador original de atrás pero pues como lo cambié ya quedó quedó en dos piezas pero pude haberlo hecho en una sola pieza para que no llevara esa soldadura que hice de lado a lado pude haberlo hecho en una pieza pero esos son los detalles de la planeación de cuando tienes el tiempo encima de cuando ya echaste una vuelta y echaste dos vueltas y luego ya al último te das cuenta que pudiste haber hecho de otra manera las cosas igual quedó bien yo sé que quedó bien este le puló bien le doy una leve resanadita nada más para que quede el acabado más estético y va a quedar bien y va a quedar macizo porque este material que yo metí es calibre 14 y está grueso pero te van quedando esas experiencias que pude haber hecho esta pieza de un solo jalón hasta abajo pero bueno siempre te queda como la inquietud la próxima camioneta que modifique la voy a hacer mejor y siempre estoy en ese constante evolución en ese constante mejoras de ideas siempre tratando de hacer las cosas mejor esta modificación no sé quién la inventó la verdad esta surgió a raíz de que pues de que quieres achaparrar las trocas y anteriormente a mí yo también lo hice en unas trocas que tuve antes anteriormente uno le hacía una jorobita le hacías como una especie de joroba a la caja por adentro y te quedaba o sea el piso y luego como que una joroba y luego continuaba el piso esas fueron como las primeras modificaciones por ahí en los 90 y x 2000 por ahí más o menos yo también llegue a hacer esa modificación pero después con el tiempo alguien se le ocurrió en vez de hacerle una joroba a medio camino pues levantar poquito el piso que estoy haciendo que es lo que estoy haciendo yo y luego alguien se le ocurrió con el tiempo levantar más el piso incluso yo he mirado camionetas que traen el piso casi al ras de la de la de los de los pasamanos que les hacen les construyen de tira un piso así chiquitito porque pues las achaparraban mucho obviamente esas trocas ya son de exhibición y ahora ha visto en otros vídeos que se está poniendo muy de moda que les hacen aquí como una especie de tapa les hacen una tapa así completa desde allá y la levantan toda obviamente solamente con maderas y todo el shock pero es una tapa con bisagras y muchos que son este soldadores y son soldadores artesanos son artistas básicamente del metal dejan los acabados del diferencial bien bonitos bien pintaditos las barras las amortiguadores las bolsas de aire le hacen muchas modificaciones dejan muy presentable así y también le levantan como si fuera un compartimento y pues para mostrar el trabajo que hicieron en el taller esas trocas obviamente ya son trocas más de exhibición esta troca va a quedar funcional esta troca no va a quedar totalmente de exhibición obviamente que si va a estar bonita pero no va a ser así como para pura exhibirse va a funcionar ir y venir incluso le van a poder echar 100 o 200 kilos si quieren aquí atrás una hielera o el asador unos camaradas lo que tú quieras si los va a poder cargar y pues hasta ahí más o menos los avances con la con la troca de mi compare este mañana voy a hacer un armado de prueba voy a poner la caja en el chasis para ver que todo me haya quedado bien y si ya quedó bien voy a terminar de rematar unas soldaduras que me faltan y ahora sí ya resanar y pintar todo aquí y pasarme a otros detalles ya pintar el chasis y otras cosillas que me están faltando pues bueno más o menos hasta ahí va la situación con la formula 965 les mando un saludo y pues gracias por estar viendo la serie de videos que estoy haciendo de la saludos gracias